La presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Sara Hernández de Monreal, anunció la puesta en marcha del turno vespertino para la atención en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, así como la entrega de equipamiento proveniente de una gestión ante la Federación Mexicanos Unidos en Utah. En compañía del presidente municipal de Guadalupe, José Saldívar Alcalde, informó a los usuarios del Centro de Rehabilitación la apertura del horario vespertino, el cual consiste en una atención continua de 8 de la mañana a 6 de la tarde, en donde se brindarán atenciones de terapia de lenguaje y terapia física, como retardo de lenguaje, autismo, pacientes con secuela de EBC, lectoescritura, problemas auditivos, rehabilitación de rodilla, parálisis facial, parálisis cerebral, lesión medular y problemas de columna. La presidenta honorífica del CEDIF, Sara Hernández de Monreal, resaltó que continúa trabajando arduamente para lograr reabrir las puertas del tanque terapéutico. Dijo que realizará las gestiones necesarias para que este espacio vuelva a tener su uso. Asimismo, celebró que las y los usuarios ya podrán asistir en un horario extendido, el cual cumple un sueño, puesto que desde la llegada de la administración, encabezada por el gobernador David Monreal Ávila, se detectó esta necesidad y ahora la atención será de tiempo completo. Para recibir la atención, es importante asistir con valoración médica a la cita previamente programada a través del teléfono 492-9231-710, extensión 215, o en la dirección del espacio ubicado en calle González Ortega, número 13 de la Colonia Centro, en Guadalupe, Zacatecas. El presidente municipal de Guadalupe, José Saldívar Alcalde, coincidió en que es indispensable la implementación de políticas públicas encaminadas al bienestar social, que derive en la consolidación de una ciudad familiarmente sostenible. Cristian Alan Flores, subdirector del CRE, recibió un lote de equipamiento cuyo fin será robustecer y mejorar la calidad de atención y servicio a las y los pacientes. Este cargamento corresponde a una parte del flete recibido recientemente proveniente de una gestión ante la Federación de Mexicanos Unidos en Utah, que lidera Salvador Lasalde, a quien externó un sincero agradecimiento. Dicho lote se conforma por tres armeses elevadores para pacientes, dos mesas de acero inoxidable, 61 estetoscopios, 13 piezas de laringoscopía, 100 termómetros digitales, 225 piezas de férula plana, 40 soportes de espalda, 160 piezas de toalla de quirófano, 100 batas quirúrgicas, 1.000 mascarillas de procedimiento, 400 fundas protectoras, 2.000 guantes de examen vinilo, 22.000 jeringas, 2.700 mascarillas respiratorias, entre otros por destacar. En el evento, amenizado por la Orquesta Sinfónica de Guadalupe, estuvieron presentes Álvaro García Hernández y Ana Berta Luna Quintero, procurador de protección a niñas, niños y adolescentes del CEDIF y coordinadora administrativa del mismo, respectivamente.